¡Vamos todos al mejor carnaval de todos los tiempos! ¡El Carnaval Rey Sol 2019! En Restaurante Campestre Rey Sol, Campiña de Moche Llegan el orgullo trujillano, los hermanos Silva ¡Junto a ellos, los guaychugos del Perú! Wilson Benítez, y desde Cajamarca, la auténtica generación Carnaval Rey Sol 2019 En Restaurante Campestre Rey Sol, Campiña de Moche ¡No faltes!